Ahorita lo ponemos, vamos a bailar Vamos a ponerle la música con guitarras, la música sabrosa Hoy dedicada para la gente que le gusta la música desde el Perú Sentimiento Ritmo Esta noche Sentimiento Ritmo Guitarra Ahí Sabor Salú para Salú para Sí señor Tala que dice ese Morelos Ajá Ese Bolivix Toda la banda publicitar es Bolivix Ahí Venga saludo para Salú para Morelos Sí señor Gracias compañeros Allá Guitarra Todos los malvivientes El Cachete Simotla Maravilla Camariz Todos los que nos va a dar de Peca Peca Allá Esta noche toda la organización Casi locos Toda la organización Morros Locos Yambaó Cardalitos Sonideros La banda estrella latina Siempre una fascinación de corazón Todos los malvivientes Ahí Vamos a bailar de cumbia Llega la banda de Peca Salsa Esa noche para Julio Mami Bodi Ivani Tino Por la banda Bracas Hoy Ajá Ajá ¿Cómo se llama la cumbia? Llegó el Coteco y Cucho Por la Meca Meca De este ratón y bolillos Chirinduí de Chucho Corosa y Jados Con la organización Morelos Ajá Sabrosa El Sadoche Con la organización De la NDC Toma la cosa Sonris Carditos Chucho y Cujón ¿A dónde se va a acercarme? ¿Se va? ¡Ayá! Dejen que baile Roque Para el pinche Roque ¡Chíganme! ¡Ayá! ¡Eh! Todos los niños Candela ¡Ayá! ¡Ayá! Todos los niños Y el barrio ¡Echando Chechón y Pichis! ¡Cademia y Gato! ¡Ese perezoso! ¡Dónde la banda! ¡San Pueblito Huepa! ¡Sella que distingue! ¡Echando Saor! ¡Ahí está para todo el barrio! ¡Dillos Candela! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sabrosa! ¡La banda de San Juan de Pecuculco! ¡Roxa Vélez de Dipal! ¡Banda de banda para el rendillero! ¡Sabrosa! ¡Organización llamada! ¡La gente de los reyes! ¡Emamantla! ¡Querizo! ¡Con Saor! ¡Ajá! ¡Ay güey el mamuchas! ¡Ese de la sangre salidera! ¡Otra sendas! ¡Sabrosa! ¡Ahí! ¡Echa la estrella! ¡Echa la estrella! ¡Jesús! ¡Ese es el Ambrero de Richie! ¡La zorra! ¡De Morelos! ¡La presente! ¡Ajá! ¡Qué bonito baile! ¡Sabrosa! ¡Adiós! ¡Manda bien saludos! ¡Esa noche de bebida para... ¡Esa Comorra! ¡Aquí está en Gicapisla! ¡Adeces amigos! ¡Ese es el Ambrero de Puerto! ¡De cuatro! ¡Y que cerra de Morelos! ¡Allá! ¡Echa la estrella para atrás! ¡Echo a Gachito! ¡Ajá! 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 ¡Isa es el Ambrero! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!